yo salgo tranquila demasiado tranquila y yo pido un uberpool para conocer gente y esta la gente que me encuentro que arrecha yo salgo tranquilo y de regreso yo digo voy a pedir un uberpool para ver si conozco gente pero esta es la gente que me toca y que estábamos en un uber y el carajo nos empezó a quemar yo quedé en shock miren y también nadie te vuelve a llevar de un uberpool estoy confundido sabes lo que estás abusando el sistema es todo lo que haces el abuso no soy tu slave si piensas así solo te dije a esperar a mi en la farmacia un minuto hasta que él compre un toad te esperas por el uberpool y sigues conmigo no soy tu slave es el uberpool no estoy discutiendo, eres el que discutiendo conmigo claro, porque sabes mi tiempo, estoy aquí para no hacer dinero no para no esperar por ti entonces solo te preocupas el dinero, buscas un uber por el dinero señor, el uberpool, una vez que te trajo te llevo a tu destino te volví y te trajo a tu lugar ok ok el uber nos estaba quemando porque era un uberpool y nosotros entramos a la tienda o sea le dijimos que se esperara porque íbamos a entrar a una tienda a comprarme un cepillo de dientes porque yo lo dejé y el carajo nos quemó todo el camino de regreso y bueno así es Canadá, algunas veces es Canadá y algunas veces es a Carigua, la policía en caballo esos caballos tenían hasta mejor cabello que yo, tenían hasta trenzas en el culo vota marica, vota, te lo estoy diciendo, vota marica y que tembló en Venezuela, por favor confirmenme la información ella es saludable, nivel pidiendo ensalada en McDonald's supuestamente este es el símbolo de Canadá, hasta en los vasos esta obviamente que está por la marca porque tampoco la publicidad pero yo quiero una para llevármela para mi casa, no he visto ninguna la divasa te informa que hoy es el último día para participar en el sorteo del giveaway que estamos haciendo de un iphone y una macbook así que metas en esta cuenta y siga todas las cuentas, besos marica me estoy bañando y allá hay dos tiburones no mentira pero si quería mostrarles que se pasó la vista de mi baño la divasa porno no mentira, ilusa porque de paso Shawn Méndez y Camila Cabello están dando un concierto ahí y yo aquí seca, marica de Panamá, tate eres burla, no la estás dando, chousera eco la arepa es venezolana y punto, si o no marica de verdad que no me vas a dejar dormir la arepa es venezolana, la arepa es colombiana y arepas de todo tipo y eso es lo que nos hace grande a los latinos los amo mis amigos colombianos no se molesten, obvio que es broma, dejen el show, no hay tarima yo amo la comida colombiana pero la arepa es venezolana me dijeron que la Chao Méndez vivía cerquita me pregunto dónde, porque es que no entiendo yo creo que vive como en estos edificios de por allá debe vivir como en los últimos, una cosa así no sé puede ser por allá, o por allá, por allá supuestamente vive cerca de esta yo creo que es este mira, estoy al lado del edificio de la Chao Méndez soy vecina o sea que la Chao Méndez vive como en el edificio de por allá en Choc ese debe ser más o menos yo creo que ese es o este ay Dios chicos, acabo de subir una foto así que vayan a darle like y comentar porque ustedes saben que yo siempre sigo a las personas que lo hagan es una foto aquí en Canadá con una iglesia que me gustó bueno, estaba muy linda y me senté ahí y me tomé la foto y salió bien así que vayan a darle like porque de pana la dio horrible tengo demasiado frío en Aguara o sea, estamos a un grado un grado centígrado en esta mierda yo no sé cómo lo aguanto así que vayan a darle like a mi foto marica, no si me van a montar en esa torre se pasó, marica me van a dar la tour que arrecha mira cómo se ve eso toda la ciudad imagínate agarró un terremoto aquí no, ya se cayó dale marica, dale no veo otra vez me encuentro con la bendita Sorty directo a la Chul Street el otro último ¿cómo seguía mi relación con Kika? la verdad es que voy a ser muy breve con este tema porque me parece que es un tema que hay que dejar ir Kika es una buena persona después de lo que pasó con lo del video ella y yo seguimos siendo amigos porque yo como Javier Ramírez como gay que soy les había que decir es que yo sé que ella no es homofóbica y ya piwis, miren esto es el primer paquetico que me llega a la oficina vamos a convertir la sala de juntas en tu lugar favorito oh por dios miren esto tan bonito ¿qué tal esta agenda? tiene diferentes como quotes mi planeador mensual mi día a día por aquí están mis reuniones y mis notas algo así se ve el planeador mi día a día se ve algo así para que tú pongas todo lo que tienes que hacer hoy bueno, la fecha, la inspiración y mira que me encanta que acá dice ¿cuántos vasitos de agua te has tomado hoy? y mis notas ah, pues el espacio grandecito me parece lo máximo, están perfectas para lo menos para mí y para lo que yo utilizo en mis cuadernos y mis agendas como que hay cuaderno, planeador y agenda todo en uno amo amor, felicítame felicítame porque hoy es el día mundial de los diseñadores sí, felicítame dime, te amo ay, sí, eso gracias, dime yo también te amo oigan, mañana 28 es el día del niño yo sé que es mañana pero como soy una otra cosa perdón por el hipo y quiero ser la primera en decírtelo feliz día, te amo te amo te amo y anímete pues que hoy es piano oigan, quiero contarles miren que yo llegué hoy muy tempranito aquí a la oficina y ya estaba aquí Santi y yo y él es que no ha dormido, paso derecho voy a ir a la casa a dormir y vuelvo ahorita impresionante la dedicación y el amor que le pone este hombre a todo este tema de los videos y de YouTube yo solo sé que lo amo que lo admiro y que se merece muchas cosas lindas para siempre y si se preguntan por qué tanto filtro es porque todavía no quiero que vean el color de mi piel a ver, listo, suéltala dámela pero si no la sueltas dámela dámela muy bien ahora voy por allá Queen, tráeme la pelota tráemela, aquí aquí tráemela muy bien suéltala suéltala suéltalo ya muy bien mi amor veo pues no entiendo qué está pasando pero llevan así como cinco minutos creo que Queen encontró un amiguito y estaba jugando a las estatuas miren no les miento te los juro que llevas así mucho tiempo se está moviendo Queen olvídenlo solamente estaba cambiando de posición a una mucho más cómoda ¿cierto? porque es más cómodo quedarse estatua en tres patas ¿qué pasó Queen? ¿qué pasó? mi amor ay si estás aburrida en casa hoy sábado desmomente que vayas a ver mi último video en YouTube que veo que lo han disfrutado too much donde Gaby es protagonista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!